Sí, es que bueno, el día de ayer yo dejé a mis animales acapicotados, como estaba con esto de la situación de los robos de ganado, entonces yo llevo a pastar los animales a otro lado y tarde les vengo y les dejo acá al lado de la casa para poderles cuidar. Y me encuentro con la sorpresa hoy día de mañana llegando a sacar la leche, me encuentro que unos perros de la calle prácticamente han venido y han atacado a mis tres terneros. O sea, uno se cuida de una cosa y llega otra cosa. Dos están heridos que podrían curarse con el tiempo, pero el uno tengo que ya está prácticamente una pérdida para mí porque no puedo hacer nada para curar. Sí, el veterinario mismo llegó y le dejó haciendo las curaciones, justamente él me dio estas explicaciones, me dejó poniendo un antibiótico para que pueda alimentarse siquiera la otra que está con la lenguita mal. Le amortigua el dolor y pueda alimentarse en el transcurso del día porque no estaba alimentándose. La otra igual le dejó hacer unas curaciones, me dijeron que pueden curarse. La lengüita está rasgada, o sea, la han cogido y le han metido la muela, me imagino, la han rasgado. Las orejitas igual también le han comido un poco, se han podido zafar porque se quedaron amarrados, se han zafado, han corrido donde las mamás a que les desvienen. Pero el otro como no ha podido zafarse pronto, se ha sido el más afectado porque le rompe la quijadita, ya no tiene control prácticamente, tiene una mordedura que le han cogido en lo que es la parte nasal, entonces no puede respirar ya prácticamente, o sea, no tengo cómo ayudar. Con el problema nasal que tiene ese líquido le está llenos a los pulmones, por eso está con ese problema respiratorio. Del pequeño me dijo que ya no hay solución. Perros de la calle prácticamente, porque como digo, anteriormente también hubo un ataque a unas gallinas que arrendaban acá unos inquilinos, pero nunca se les pudo saber qué perro es. De acá del vecino también le pudimos ayudar a rescatar un pollo, vimos qué perro era, pero bueno, el vecino dijo que ya iba a arreglarse con el dueño del perro, pero no le sabría decir si son esos mismos o son otros perros que prácticamente llegaron y me hicieron este daño. Perros de la calle, está de ver claramente los colmillos ingresados en la piel, en los cueritos de los terneros. Abundan aquí bastante y no se sabe decir si son de aquí mismo o son de la calle, calle, porque como usted sabe hay algunos perros que tienen dueños pero andan en la calle, entonces no le podría decir qué perros son porque no les pude identificar. Gracias. 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 Gracias.